¿Qué es el calentamiento global? Actualmente se habla mucho del calentamiento global. Todo el planeta siente sus efectos. Catastróficas inundaciones, desastrosas sequías prolongadas, tormentas eléctricas con pérdidas de vidas humanas. Por eso queremos hablar sobre el rayo como fenómeno atmosférico, principalmente cómo mitigar sus efectos en las personas, en las industrias, en las economías de los países. Bienvenidos a esta serie de entrevistas con expertos sobre rayos. Desde el Congreso Mundial de Rayos, en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, estoy con un invitado especial que viene desde Alemania, el doctor Hans Dieter. Bienvenido, doctor Hans Dieter. Gracias. Tengo un par de preguntas para el doctor Hans Dieter. ¿Cómo se ha sentido en Colombia? Es la primera vez que visita Colombia. El doctor Hans Dieter monitorea los rayos en todo el mundo. Es decir, él tiene un centro de monitoreo de rayos que se llama LINET. Y él puede ver la cantidad de rayos que están cayendo en todo el planeta. Quiero preguntarle con relación al cambio climático. ¿Cómo ve él la incidencia de rayos en el mundo? Desde su perspectiva, doctor Hans Dieter, ¿cómo ve él, va disminuyendo o va aumentando los rayos? El doctor Hans Dieter, ¿cómo se ha hecho en el Congreso Mundial de Rayos? Le deseamos un buen regreso a su casa y ustedes pueden seguirnos en viviendo conmigo.